para preparar esta receta vamos a poner una olla con agua a calentar una vez que esté hirviendo vamos a agregar mantequilla un trozo de cebolla sal de grano una hojita de laurel y vamos a agregar 200 gramos de espagueti vamos a hacer un poco de presión para que entren por completo las varillas de la pasta que estamos utilizando una vez que ha entrado toda la pasta al agua vamos a dejar cocer de 10 a 12 minutos a fuego lento voy a continuar agregando 2 jitomates partidos y sin semillas a la licuadora junto con un trocito de cebolla y medio diente de ajo agregamos un poco de agua y licuamos enseguida vamos a agregar crema ácida y regresamos a licuar por tres segundos pondremos a calentar un sartén y vamos a dejar caer un trocito de mantequilla enseguida vamos a agregar el jitomate tenemos ya molido junto con la crema agregamos sal al gusto en este momento voy a agregar un poquito de leche a mi salsa debe de estar tibia para evitar que se corte nuestra salsa vamos a dejar hervir a fuego lento nuestra salsa mientras tanto vamos a ir con la pasta y ya está lista enseguida la vamos a poner a escurrir ponemos a calentar un sartén y vamos a agregar un trocito de mantequilla y enseguida vamos a pasar el espagueti ya escurrido inmediatamente lo vamos a poner sobre la salsa ya que hemos incorporado bien la pasta con la salsa que hemos preparado vamos a dejar hervir aquí durante dos minutos para continuar vamos a colocar el espagueti en un refactario en este momento ya tengo mi horno precalentando a 200 grados centígrados continuamos agregando queso manchego sobre el espagueti y enseguida vamos a llevar al asador vamos a dejar durante cinco minutos amigos de este espagueti rojo gratinado ya está listo para disfrutar les dejo la lista de los ingredientes y también la pueden encontrar en la descripción del vídeo los invito a que lo preparen y acompañen sus platillos con este delicioso espagueti gracias y los espero en la siguiente receta hasta luego